Primero nos vamos a sentar aquí, luego te voy a dejar aquí solo en el amón, Enrique. En el último poemario de Enrique, La inclinación de mi estrella, tiene un poema en el que él celebra que no le toca ser conferenciante, entonces disfruta abajo de la conferencia, incluso puede escribir unos versos. Es lo que me ha pasado a mí, que yo pretendía estar disfrutando ahí abajo, pero me he enterado que era el presentador, pero lo hago con un gusto enorme, y va a ser una presentación muy rápida, a Enrique le conocéis todos, columnista, poeta, escritor, gran chestertoniano, yo recuerdo leer hace 20 años el blog de Enrique y empezar a que me sonara el nombre de Chesterton, gracias a él, y además, bueno, pues ha participado en muchas de las actividades del Club Chesterton, recuerdo aquel congreso de Chesterton en el que participó Enrique como comunicante, que yo siempre decía, pero ¿cómo es posible que no sea conferenciante, sino comunicante? Para que veáis también la categoría y la humildad de Enrique, que la verdad es que siempre es admirable. Y, bueno, pues tenemos la suerte de contar con él para esta jornada, y para hablar también de un libro que, bueno, que ha sido obra de Enrique, que es un buen puñado de ideas, ¿no?, al hilo de ese título. Yo ese libro, que está ahí, mira, y me lo enseña Narodizo Agüero, que bien, es un libro, además, utilísimo. Yo lo he regalado un montón. Chesterton, el que más me lo ha agradecido es un primo mío que es sacerdote, muy jovencito, recién ordenado, que está destinado en París, en el Sacre Corp, y siempre me dice, menos mal que me regalaste aquel libro de Chesterton, porque siempre todas las humilidades las empiezo con una frase de Chesterton, porque tiene un glosario comodísimo, ¿no? Y, bueno, sin más voy a dar ya la palabra a Enrique, voy a poderme bajar aquí al patio y butacas para poder disfrutar y hacer algún verso, si acaso, pero antes sí que quiero recordar algunas de las últimas publicaciones de Enrique. Enrique ha publicado su poesía completa, Verbigracia, en Comares, también ha publicado su último poemario, La inclinación de mi estrella, en los papeles del sitio, y también una colección de aforismos, que ya va por su tercera edición, El Vaso Medio Lleno, en una editorial pequeñita, esa es la edición Esmor, ¿no? Y luego, como también es una jornada de actualización chestertoniana, os voy a presentar en primicia total el último producto del Club Chesterton, que es la traducción que han hecho Pablo Gutiérrez y Maribel Abradelo, de Planet Narnia, del estudio de Michael Ward, sobre la obra de C.S. Lewis, que justo vamos a acabar de salir, en la editorial, lo tenemos ya disponible en todas las librerías, y ya haremos la presentación pertinente en su momento. Así que, Enrique, por favor, un gusto escucharte. Adelante. Hace casi diez años que me estrené en el Club Chesterton, y lo recuerdo muy bien, porque me tocó dar una conferencia el día, vamos a una charla, sobre la poesía de Chesterton, el día que había presentado su dimisión, Benedicto XVI. Fue una situación inolvidable, porque teníamos todos el corazón en un puño, y Chesterton era más necesario que nunca. Bien, estoy también muy contento de intervenir después de las dos estupendas explicaciones de tesis anteriores, porque me facilitan mucho el trabajo. ¿Esto se ha ido? Bueno, y me van a servir para coger carrerilla. Yo en realidad estoy en una misión bastante chestertoniana por lo paradójica, porque me han invitado a no hablar talmente de Chesterton, sino a hablar de las lecciones de Chesterton para el mundo contemporáneo. Y no hay nada menos chestertoniano que el mundo contemporáneo. Él se pasó la vida queriendo huir de la esclavitud del mundo actual. Y me dijeron, bueno, ponlo en relación con autores que hayan aprendido de esta… que hayan recibido estas lecciones o que la hayan subrayado. Entonces, voy a escoger diez lecciones de Chesterton, que podrían ser otras, y a lo mejor en el coloquio admito que me digáis, es imperdonable que no hayas dicho que Chesterton ha dado esta lección. Mientras arreglan esto, en fin, os perdéis los colorines y las cosas que ya había preparado. Pero estoy muy de acuerdo con esta idea con la que ha iniciado su charla Mercedes Martínez Arrán, de que ella percibía que Chesterton era muy necesario para este mundo. Y con Chesterton tenemos esta experiencia de un personaje que se agiganta. Yo siempre pongo como ejemplo la imagen del último capítulo del Hombre que fue jueves, en la que Domingo cada vez es más gigante, y un poco le pasa a Chesterton, que en su época y sobre todo para la mayoría de los ingleses era percibido como un periodista, como un polemista, y está escribiendo dimensiones de gran profeta del siglo XX. Y sigue creciendo y se le indican tesis tan interesantes como las que hemos visto que profundizan en su figura. Existe eso. Es verdad que alguien tan listo como otro converso, como el padre Ronald Knox, lo vio en el funeral de Chesterton, dijo, Chesterton es un gran profeta del siglo XX y si la posteridad no lo ve, será que la posteridad es ciega, porque lo es. Y bueno, y eso se ha ido comprobando. ¿Qué diez lecciones he señalado yo que nos deja Chesterton? La primera no es talmente con su literatura, aunque se refleja en su literatura, que yo creo que es una lección muy necesaria, que es la de su matrimonio. La de su matrimonio con Francis Bloch, saldrá una foto, vamos, tendría que salir una foto, que sale Francis guapísima, y yo el domingo mientras preparaba la conferencia, era el cumpleaños de mi hijo, esto no lo pensaba contrario un poco, pero bueno, el cumpleaños de mi hijo, y estaba preparando la conferencia, y se me acerca un amigo de 10, 11 años, que mi hijo cumplía 11, y me dice uno, ¿qué estás haciendo? No, preparando una conferencia, mira qué señora tan guapa, y dice, está muy buena, este niño, este niño, porque además no está, es guapísima. Bueno, la foto se la ve, la lección del matrimonio de Francis Bloch, ya hablaré con mi hijo de la amistad con este individuo, el caso es que es una gran lección por lo que tiene de conyugal, y es muy bonito porque van con los tiempos cruzados, o sea, Chesterton cuando se enamora de ella, no cree en la iglesia, y ella es la que le lleva a la iglesia anglicana, ya se ha convertido, llega convertido a ese noviazgo, pero convertido a un teísmo vago, y ella es la que le lleva a la iglesia, que tiene algo especialmente bonito como símbolo poético, porque la iglesia no deja de ser la encarnación del espíritu, y bueno, pues cuando su amor está encarnándose, entra en la iglesia, pero luego cuando él decide convertirse, ella no está por la labor, vamos, de hecho, le retrasa todo lo posible la conversión, e incluso se convierte Chesterton con Francis, en el último banco de la iglesia, llorando desconsoladamente. A mí me parece muy bonito, porque quizá un problema que tengamos con el matrimonio en esta época es que o es rosa o no es, y este pulso, esta batalla de toda la vida, queriéndose, y luego ella se convierte a los cuatro años y provoca un poema precioso de Chesterton. Enrique, lo tienes aquí. Vale, pues vamos. Aquí decía lo de las diez lecciones. Se han pasado, es que como los he hecho con mucho trabajo, quiero que se vea, mirad cómo se agiganta Chesterton. En fin, bien, Ronald Knox y Francis Bloch, que es verdad que es guapísima, está guapísima esta foto, la iglesia, el catolicismo, bueno, lo que no impide una gran dependencia de Chesterton, ¿no? Esta imagen de, se supone, le mando un telegrama a su mujer, estoy en Liverpool, donde se supone que yo debería estar ahora, ¿no? Que, bueno, pues, incluso decían, es imposible los amigos que Chesterton se convierta, porque necesitará que su mujer le lleve a misa, le recuerde que es domingo, y le haga su examen de conciencia. Y, bueno, y luego es un amor continuo, que pasa por enormes pruebas, también, lo cual es muy, muy, muy bonito, ¿no? Pasan por la prueba de no tener hijos, que es muy dolorosa, es muy dolorosa para ambos, y también, bueno, cuando muere el hermano de Francis, pues ella tiene una crisis espiritual, incluso recae en algo que ahora nos parece muy friki, que fue hacer espiritismo, pero que en la Inglaterra de principios del siglo era muy normal. Eso a Chesterton le produce un sufrimiento enorme, y es muy bonito esta lección, ¿no? Un amor conyugal a toda prueba, cuando existen pruebas, y eso no impide, pues, que sea una relación estupenda. La segunda lección, no, no he puesto el cronómetro, bien, la segunda lección nos la señala Kafka, y Kafka dice, y esto es literal, Chesterton es tan gracioso que casi se podría pensar que ha encontrado a Dios. Esto lo dice en una serie de entrevistas que Hanout recoge y le pregunta, pero entonces para usted la risa es una señal de religiosidad, y viene a decir Kafka, que era listísimo, no todas las risas, la de Chesterton, la de Chesterton sí, ¿no? Y dice, en estos tiempos despojados de Dios, es preciso ser gracioso. Es verdad que es difícil transmitir la buena noticia si uno está muy triste. Es difícil porque uno piensa desde fuera, pues, tan buena no será, ¿no? Si uno está triste. Y luego Kafka incluso da un paso más y defiende, dice, bueno, es verdad que la alegría fingida es muy falsa y puede ser contraproducente, pero la tristeza es que no tiene esperanza, es muy desesperanzada. Esta alegría, alegría de Chesterton, yo creo que es la segunda gran ilusión. Ya hemos visto que es una alegría no teniendo hijos, queriendo convertirte y sabiendo que le vas a dar el disgusto de muerte a tu mujer, fijaos el desgarro íntimo en la conciencia de alguien que está locamente enamorado de su mujer, que ve que tiene que convertirse y que con eso da un disgusto. O sea, que no es una vida dulce. Es asombroso porque yo estoy seguro que Kafka no conocía la poesía de Chesterton, conocería los cuentos, algún ensayo, pero sin embargo, ese punto, esa triangulación de alegría, secreto y Dios, está ya en un poema de su primer libro que se llama El esqueleto, que paso a leer. Este es un poema de Chesterton. Ni mosquitos ni ruiseñores son tan felices como yo, que aquí, tumbado entre las flores, me río eternamente. No diré por qué. Vuestro despiste, por el momento, es esencial, ya que la muerte es un buen chiste de Dios. La gracia está al final. Esta idea del escondite de la gracia que Kafka, como he dicho, determina. Y es muy interesante también ver que no todo humor lleva a Dios o no toda alegría. Otro tío muy humorístico era Velo, pero no se conoce nadie que se convirtiese con el humor de Velo, aunque a mí me hace muchísima gracia, y era un tipo muy católico. A mí hay una cosa de Velo que en su casa de campo puso en la puerta una gran viga baja, no sé si conocéis la historia, y un crucifijo enfrente. Dice, para que toda persona que entre en mi casa tenga que hacer una gran reverencia a Jesucristo. Bueno, pues ese humor, porque tiene un humor violento. Vamos, violento, sí. Escribí un libro divertidísimo que a mí me encantaría que se tradujese bien, que se llama Bestiario para niños malos. Y uno de los poemas de Velo, que es El tigre, que dice así, El tigre, sin embargo, mimoso y juguetón, y a los niños divierte como un gato. Según las madres de familia con sentido común, que piensan, vale, el tigre quizá es la solución. Este punto irónico, salvaje, o este poema, El dromedario, que dice, El dromedario es un alegre animal. No se puede decir igual del talibán. Bueno, pues es un humor, pero un humor salvaje, que nadie, creo yo, que haya dicho que se haya convertido. El contraste con Chesterton es muy interesante, porque Chesterton también tiene varios poemas animales, tiene un poema al burro, y este poema al pez, hace también una tesis del humor, y quería un poco que lo contrastásemos. El pez, estaba oscuro el mar, pero lo vi, su enorme cabeza con dos ojos redondos y cretinos, volando igual que un ángel caído por los cielos submarinos. Yo he escuchado a los sordos pesimistas, he conocido a fónicas querellas, he visto a un hombre a voz en grito desgañitarse contra las estrellas, he visto a un tonto respetado y público pedir el don de lengua a las alturas, para insultarlas luego con estilo, y yo no lo traté como basura. Pero viendo este duende con aletas escondido en el fondo del abismo, sé que, a pesar de todo, ha de tener el creador su dosis de humorismo. Soplen trompetas, vivan los filósofos, y salte la razón de regocijo. Aquel que está sentado en el trono del cielo, aquel reirá, como el profeta dijo. Digamos, el humor, esa visión redentora de los animales, bueno, estamos hablando de dos íntimos amigos, pero se ve la diferencia de humor. La tercera, lección, nos la da Alfonso Reyes, que es este intelectual mexicano, que para mi gusto es listísimo. Yo siempre pongo un ejemplo de lo listo que es cuando doy clases sobre traducción, porque todo el mundo conoce la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, y entonces esa obra se traduce, y se tienen que poner llamaditas al pie de la traducción, explicando que Ernest es un chiste entre el nombre propio, y que Ernest significa ser serio, ser rígido, ser formal, y entonces Alfonso Reyes va y traduce la importancia de ser severo, severo con mayúsculas como nombre, y salva todos los chistes de la obra. ¿Por qué puso Ernest Oscar Wilde? Pues para hacer el chiste, pues la traducción justa, quiere decir que es un tipo listísimo, y su libro sobre Grecia es impresionante. Pues Alfonso Reyes dice que Chesterton es un pensador múltiple que habla de todo, pero que tiene una sola idea matriz de la que explota todo. Yo creo, o diría que esa es una gran lección también para este siglo, esta época en que estamos rodeados de ideas, de opiniones, con sobredosis de información, sobredosis opinativa, tener muy clara cuál es la raíz profunda de nuestro pensamiento, de nuestra cosmovisión. Y ya luego, desde ahí, juzgarlo todo, y si somos como Chesterton, opinar de todo. Pero teniendo clara esa raíz. Quiero que haga un poco de trampa, porque la cuarta lección es explicar cuál, según Alfonso Reyes, es esa idea matriz de Chesterton, que es el optimismo de mínimo, dice él. ¿Y qué es el optimismo de mínimo? Un concepto, yo creo que es fundamental para entender a Chesterton. Él lo explica con una frase, hay una inmensa diferencia entre el optimismo que sostiene que todo es perfecto, y el optimismo que meramente dice, con una prístina modestia, que todo está bien. El primer optimismo dice que este es el mejor de los mundos posibles. El otro, que no es ciertamente el mejor, pero que lo mejor de todo lo posible es que el mundo sea posible. O sea, lo que dice Chesterton es que existir ya es una maravilla. Y que muchas veces, aunque nos pasen cosas malas, es maravilloso que nos estén pasando. Porque podíamos no existir y que no nos pasasen. Hay un haiku, un haiku japonés que es de mis favoritos, no recuerdo el autor, me ha pasado ahora que dice, ojalá ya viviese y estar juntos penando viendo morir la luna. O sea, que muchas veces eso, hay una pena que se tiene con alguien que merece la pena. Esta idea de Chesterton es súper temprana y no la abandona nunca. Esto está en una carta, el CEO significa correspondencia, de 1894. Y es un aforismo maravilloso. A universo regalado no le mires el diente. O sea, nos han hecho un regalo, que es la vida, no le mires el diente. Y luego, eso, la fecha. Y luego, esta idea de la lluvia, yo siempre defiendo a Aquilino Duque, que es un poeta al que admiro mucho, que murió hace poco de Sevilla. Y siempre pongo un ejemplo. Porque Aquilino siempre habla de la lluvia poniéndola por las nubes, valga la imagen. Lo cual es normal en un poeta sevillano. O sea, si un poeta andaluz habla mal de la lluvia, es un poeta que no mira la realidad. Porque para nosotros la lluvia es una bendición. Y sin embargo, cuando nos ponemos con que la lluvia es melancólica, estamos influenciados por los poetas ingleses y alemanes. Si uno mira la realidad, allí la lluvia es una fiesta. Sin embargo, Chesterton es muy inglés, pero consigue que la lluvia sea una fiesta. La lluvia, si te resulta excitante que un hombre te eche por encima un cubo de agua, ¿por qué no va a ser excitante cuando los dioses te echan por encima un montón de cubos? Esta idea de Chesterton, de que todo es divertido. Una idea que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo es esto de Chesterton, de que un problema bien entendido es una aventura. Y cuando creemos que tenemos un problema es que tenemos una aventura y no la estamos entendiendo bien. Un problema siempre nos abre las puertas hacia una aventura. Y también quería comentar que el optimismo siempre puede mosquear un poco al que está más triste. Porque parece una cosa forzada, como le pregunta Hanouch a Kafka. Y es alegría, pero el optimismo de mínimo es invencible. Porque estás alegre sabiendo, bueno, lo que dice en la cita, que no es el mundo perfecto, que no es la situación perfecta, pero el hecho de que exista. No hay un juego paradójico que se van equilibrando el optimismo y lo mínimo. Aquí tenía un ejemplo del optimismo de mínimos que este Eugenie Vodalovkin, que ha escrito Laurus, que es una novela que yo acabo de terminar y que estoy impresionado. Y, bueno, esto era una divagación que es algo muy chestertoniano. Porque yo veo que aquí este hace un caso de optimismo de mínimos que a mí me resulta especialmente emocionante. Uno de los personajes, la novela es preciosa, está en la Edad Media en Rusia, se han hecho muy amigos haciendo una peregrinación y se tienen que separar. Y entonces el hermano Hugo se abraza y les dice, a veces piensa si merece la pena encariñarte con la gente si luego es tan difícil despedirte. Y le contesta a Arsenic, que es el personaje principal, sabes, oh amigo, cada encuentro es siempre algo más grande que la separación. Antes de conocer a alguien siempre hay un vacío, una especie de nada, pero tras la separación ese vacío ya no existe. Tras encontrarse una vez es imposible separarse por completo. Estos puros chesterton. Tras encontrarse una vez es imposible separarse por completo. El hombre permanece en la memoria como una parte de esta memoria que fue creada por él, esta vida, y a veces entra en contacto con su creador. De lo contrario, porque sentimos en la distancia la presencia de nuestros seres queridos. Bien, es simplemente que vieseis el optimismo de mínimos en acción. No sé si os ha pasado alguna vez que se muere un perro en la familia y alguien de la familia que ha leído poco a Chesterton dice, ¿para qué tenemos perros si luego sufrimos tanto? Y entonces es el momento de decir la alegría que nos ha dado el perro ha sido siempre superior y más valiosa a no tenerlo y dejarle un libro de Chesterton. El quinto, la quinta enseñanza yo creo que Mónica del Áramo me ha dispensado o lo ha explicado estupendamente que se la debemos a Borges que decía que no hay ninguna página de Chesterton que no ofrezca una felicidad, una felicidad literaria por eso está tan bien entrar en la poética y en la creación de Chesterton porque un peligro que podemos tener sobre todo en estos tiempos de tantísima virulencia ideológica es pensar que basta con defender nuestras ideas y que no hay que hacerlo hermosamente ni con cuidado literario ni pendiente de quién es el narrador ni del fair play y efectivamente un escritor es alguien que escribe y que escribe y que escribe bien y eso permite pues que alguien como Chesterton que se pasó buena parte de su vida presumiendo de ateo de agnóstico luego no muy alejado del mundo del mundo de Chesterton estuviese apasionado pues con con la calidad con la calidad literaria y a Borges todos los chestertonianos le debemos mucho porque en Inglaterra Chesterton no deja de ser un escritor para para católicos para y sin embargo en el mundo hispánico el prestigio inmenso de Borges ha hecho que Chesterton sea un gran un gran autor lo ha defendido desde siempre desde el principio o sea que le debemos mucho yo solo traía un ejemplo porque me puse a poner ejemplo de lo bien que escribe Chesterton con la gracia que dice cualquier cosa los sibaritas se bañan en vino los puritanos beben agua pero nosotros a nosotros no nos van estas frenéticas excepciones ni bañarnos en vino ni beber agua y es decir las cosas con gracia hay una idea de Chesterton que cito de memoria pero que a mi me gusta mucho dice porque a los niños se les explica que dos manzanas más dos manzanas son cuatro manzanas eso es aburridísimo manzana porque no dos monos salvajes más dos monos salvajes son cuatro monos salvajes esta idea de que tenemos que defender nuestras ideas con belleza literaria y creatividad el sexto punto la defensa de la realidad se ha explicado también muy bien en la intervención sobre la filosofía de Chesterton y su vuelta al realismo a santo tomás y a aristóteles y es asombroso hasta que punto es profético llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde muchísima gente usa o se ve en las redes lo del pasto es verde como perfil de redes sociales o como descripción demuestra que es casi un lema un lema guerrero y esto tiene mucha importancia para mí creo porque vivimos en cierta confusión ideológica hay muchos bandos se parece un poco a la guerra de Asterix en la guerra de los godos que se van dando unos a otros y a veces te da uno que tú creías que eras tuyo o tú y nos puede nos puede pasar como un Fabricio del como a Fabricio del dongo en la cartuja de Parma que él va andando por allí y no se entera imagínate los uniformes del siglo XIX cada compañía de usar es con una chaqueta de un color distinto y no se entera de qué bandos cada bando y ve a unos corriendo para allá para acá también eso pasa en Guerra y Paz cuando Pedro va por pero eso no se entera de nada incluso las mira mucho a Napoleón y se lo cruza y no reconoce que es Napoleón tenemos en el mundo cultural actual que no ser Fabricio del dongo saber cómo va cómo va la batalla y yo creo que la línea divisoria efectivamente es el realismo toda persona que defienda que defienda la realidad que defienda que las cosas son como son y que es una ontología está en nuestro está en mi bando y en el de Chesterton y en el de la mayoría de ustedes supongo todo voluntarismo que cree que también se ha explicado que la realidad depende de de la voluntad del triunfo de mi capricho etcétera está 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 en el otro y se le llama hereje con todo el cariño del mundo como se ha comprobado que hacía Chesterton hay un que volver o se es necesario volver a Aristóteles y eso se explica el retorno al realismo en el pensamiento americano como el más allá de la modernidad correctamente entendida y este libro que es un poco brutal de Jean-François Bronstein La filosofía se ha vuelto loca explica que los filósofos actuales que están marcando tendencias son auténticos locos pero locos completos yo escribí la reseña de este de este libro y y en una revista que me habían dicho que me moderase entonces no 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 dije los locos que estaban los locos simplemente decía que el libro estaba muy bien y en la revista se recibieron tres cartas de gente protestando con razón yo a todos les escribí tiene usted más razón que un santo protestando porque no había avisado y es tan repugnante la locura de los filósofos que están marcando que decían yo le regalé el libro a mi padre y mi padre me ha dicho bueno este irse completamente de la realidad y y ahí Chesterton dice el pasto es rojo dos más dos son cuatro esto lo dice Orwell de una manera espeluznante vamos si uno lo piensa es asombroso al final el partido cuando se dice el partido se dice el poder te dirá que dos y dos son más cinco y habrás tenido que creerlo es inevitable que hagan algo así tarde o temprano yo creo que todos podríamos hacer un ejemplo de cosas que hoy nos hace decir el poder que son cinco el partido no las no las impone la herejía de las herejías va a ser el sentido común el partido te dice que rechaces la evidencia de tus ojos y oídos era su orden final y más esencial lo obvio lo tonto lo verdadero debería ser defendido las verdades son verdaderas aférrate a eso y dice dos más dos son cuatro si eso está permitido si te dejan decir si nos dejan decir que dos más dos son cuatro que el pasto es verde todavía hay salvación en el momento que no nos lo dejen bueno esto claramente es puro Chesterton y bueno aquí aquí se ha se ha deslizado con el cambio el subrayado porque yo lo que quería subrayar era lo obvio lo tonto esta idea de Chesterton que que ha sido también muy bien explicado por por Mónica de la Lamo de de ese papel redentor que para Chesterton tiene el tonto el tonto quiere decir el hombre con sentido común que tiene ingenuidad pues también en la filosofía esa defensa de lo obvio o lo tonto hace poco en First Things había un ensayo un ensayo completo hablando de lo que Orwell le debía a Chesterton nada más que había que leer estos párrafos para ver que es puro puro Chesterton lo leyó con pasión lo leyó con pasión en esta defensa pues de de la verdad de la verdad completa yo no sé si Chumi Chume ha leído a Chesterton o no pero está lo mismo lo cual tampoco es extraño porque cuando uno defiende el sentido el sentido común no queda no queda más remedio que coincidir no es como como cuando uno hace un juego de palabras en en un en un poema o una poesía las aliteraciones son y es normal que las vea otro no te ha plagiado por eso y esto toca un tema este tema de la defensa de la defensa de la verdad que Víctor Herrero un poeta que es franciscano vamos joven franciscano joven que me manda sus poemas escribía y que yo creo que que abre una dimensión muy chestertoniana también del asunto dice el poema de de Víctor lo dice Simone Weil lo contrario de la tristeza es la realidad lo dice Simone Weil y así lo creo creo que en lo real está la dicha ayer en una conferencia lo expliqué acudiendo a pintores y poetas al pan que Cristo pone en nuestras manos a como sadness en inglés viene de satis en latín y eso significa que estar triste es tener demasiado dentro también mamá hablé de ti de tu sonrisa mientras te morías este punto de destruir el narcisismo lo ha citado Martínez Arranz el narcisismo como una barrera contra la realidad que te obliga a permanecer dentro de ti a no ver la verdad y te conduce a la felicidad de manera que otra vez triangulamos y tenemos a Chesterton defendiendo la realidad defendiendo la alegría como se dijo antes y todo a través de esa humildad de ser capaz de meterse consigo mismo y de pasar digamos por la prueba del tonto que luego termina viendo las evidencias y llegando pues a la conversión ahora alguien pensará ya se ha confundido este hombre y ha puesto la misma la misma diapositiva que antes no es el punto 7 porque ahora quiero señalar otra 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 cosa pero en la misma cita desenvainar la espada esto para empezar es un acierto poético porque quien haya visto el césped el césped son hojas de espada eso juega en nuestro subconsciente desenvainar la espada para defender los quesos seguro que Chesterton la desenvainaría para eso lo hizo en la taberna errante pero pone el césped porque quiere crear una una conexión subconsciente muy poética pero yo yo hay un debate vivo entre si se debe hablar de batalla cultural guerra de las ideas o no y yo respeto a las dos partes las dos partes tienen sus sus argumentos sensatos y esto no es una verdad una verdad de fe lo que está claro es que Chesterton estaría con la guerra con la guerra cultural haciendo una auténtica carga carga de caballería y y eso es evidente para cualquiera que haya leído a Chesterton eh no solo por las imágenes que ahora hablaremos de las imágenes poéticas sino por el tono si si habéis leído La superstición del divorcio que era un libro que felizmente ha entrado la moda de editar a Chesterton está saliendo todo pero se había quedado tan atrás que un amigo editor editor pequeño sacó sacó la superstición del divorcio y yo hice el prólogo es un libro durísimo durísimo incluso alguien tan conyugal y tan ortodoxo como yo hay momentos tiene razón en todo y eso lo hace un libro muy necesario pero que Chesterton tiene ese punto y yo cuando de vez en cuando leo un artículo que habla del Chesterton duro el Chesterton ortodoxo me alegro porque hay una dimensión suya que es real Dale Alkis lo pinta aquí con una espada desenvainada tiene muchísimas historias beligerantes en Napoleón de Notting Hill en fin muchísimas y entre ellas bueno que a mí me gusta mucho por español el retorno de Don Quijote es que no miraba el reloj como vamos de tiempo bien pues la octava la octava la octava lección tú dices bueno como Chesterton que era tan duro acá en la conferencia precedente sus amigos los herejes ha salido varias veces le llamaba herejes a sus amigos y podía ser y podía ser amigo bueno porque Chesterton partía del fair play también en el debate intelectual que es que cuando alguien dice la verdad se le reconoce yo siempre pongo este ejemplo el pobre Don Elías de Tejada se tiene que revolver en la tumba pero Don Elías de Tejada decía que tiene gracia y que hay que entenderlo en su el catedrático carlista que hay que entenderlo en su contexto pero él decía es muy fácil saber cuando uno cuando uno es un enemigo si cita Ortega es el enemigo bien eso es lo contrario a la actitud de Chesterton si Ortega dice algo que es verdad en eso que dice que es verdad no es el enemigo y ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino que dice una de las frases más bellas de la historia del pensamiento del pensamiento universal dice cualquier verdad la diga quien la diga la dice el Espíritu Santo o sea si algo es verdad lo ha dicho el Espíritu Santo y y eso es lo que hace Chesterton reconoce la verdad que puede tener y luego le dice en todo lo demás estás equivocado pero ese fair play yo creo que es fundamental y una grandísima lección en este momento de grandes banderías donde el otro es el enemigo político y vota o no bueno si ha dicho una verdad yo me quito el sombrero porque porque está la gracia y esta lección otro gran tomista que es Dante la tiene muy clara y y nos sirve para verlo lo pude escribir en un artículo en el espléndido del debate de hoy gracias a la invitación de Pablo que que fue publicando artículos sobre Dante en el año del centenario y yo escribí sobre la misericordia de Dante en el infierno y que me parece un tema clave Dante no va por el infierno diciendo estás condenado o como iría Quevedo que los sueños de Quevedo vamos yo soy quiero mucho a Quevedo pero va por el infierno riéndose de todo el mundo que está en el infierno Dante no Dante es que casi ni les nombra el pecado que han cometido los pone porque la verdad es la verdad y se han cometido un pecado pero ve las virtudes o sea ve a Paolo y Francesca y ve un amor envidiable una belleza envidiable la situación es irregular y están donde están pero ve a Ulises y ve una nobleza de espíritu impresionante de la que él quisiera aprender aunque este o ve a Brunetto Latini y ve al gran maestro al maestro entregado o sea esta capacidad de verlo de verlo positivo y esa simpatía de Chesterton es la apostólica no la de engañar a la gente es decir no que bien estás poniendo eres amigo de Paolo o el de Francesca que bien estás poniéndole los cuernos a tus hermanos eso está fatal ahora que guapa es Francesca y que bonita es la pasión esa es la simpatía y esa es la gran lección la gran lección de Chesterton que a veces a mí esto me encanta porque muchas veces de la gente a la que admiramos sus debilidades nos enternecen más Chesterton a veces se pasa de querer ver lo positivo en la gente es como el que corre por una banda y a veces se le va el balón y hay una equivocación de Chesterton que a mí me enternece muchísimo que es cuando escribe de Macbeth dice sí hombre mataron al rey y eran ambiciosillos y tal pero qué matrimonio tan unido entonces se pone a hablar del ejemplo matrimonial que que en este caso nos sirve es una equivocación porque no era un matrimonio muy unido o sea ella empuja a él a cometer un asesinato con unos insultos brutales tiene el corazón blanco y luego él no se arrepiente de su locura cuando se muere le da prácticamente igual o sea que ahí Chesterton se equivoca pero qué equivocación tan bonita ver lo positivo hasta de los Macbeth el punto el punto nueve es un punto de grandísima actualidad que es la vuelta a la tierra el distributismo se ha hablado algo de esto y y una teoría que parecía absolutamente obsoleta está súper de moda entre la gente más joven con una gran pasión y con los filósofos este señor Wim Chul Han con los filósofos más best seller y más y más vendidos pero vamos antes a la tomatera porque María Manet en su diario dice su diario de juventud hay muchos jóvenes o muchos trabajadores que son anarquistas en Cataluña pero si tuvieran un arriate con una tomatera serían ya conservadores hay que conseguir que cada tenga la tomatera bueno pues esto es lo que lo que dice Wim Chul Han que en un libro muy chestertoniano que se llama Lo a la tierra cuenta cómo se busca un jardín en Berlín y va a cuidar el jardín y fijaos hasta qué punto es chestertoniano con el jardín sentía más respeto hacia la tierra y asombreadora belleza o sea el hecho de criar tú no es lo mismo ver unas flores en una floristería que criar tú la tierra con el tiempo ese jardín le llevó a una devoción piadosa y te enteras un señor que ha escrito cientos de libros que sus padres eran católicos y en el jardín es cuando recuerda sus orígenes sus orígenes católicos y dice ya el 2 más 2 son 4 la tierra es verde la biología es en último término una teología una enseñanza sobre Dios o sea que termina reivindicando la biología que es hoy casi más contracultural que el rock bueno yo esto viene muy bien porque John Lucas explica que la abstracción es la principal tendencia de nuestro tiempo se ve en internet en las reuniones virtuales en las transferencias electrónicas las criptomonedas este nombre extraño de inmigrantes que los deja flotando en tierra de nadie porque si uno es inmigrante ha salido a un sitio si es inmigrante ha llegado a un sitio migrante está en el aire es verdad que que se usa pero el trabajo en la nube la ideología la pornografía que puede ser un sexo virtual el especificismo la esto que nos dicen ahora de que hay que vivir sin propiedad bueno aquí explicaba que así es Luis dice que Montaigne no sería Montaigne si no tuviese si hubiese comido la comida de su tierra y y y los como es los corderos de su tierra y los nabos de su huerto y efectivamente hay un punto Montaigne no sería un señor que que habla con total libertad sin esos casos pero voy a correr un poco eh y el transhumanismo ¿no? este es Chesterton que resulta que es profético lo que menos nos esperábamos ¿no? cuando eh alguien muy estirado de Oxford empieza a ponerse nervioso de que los jóvenes sean chestertonianos crea este epigrama que es una delicia dice hay cinco cosas que los jóvenes chestertonianos reverencian el chuletón la ordinaried la iglesia el lío y la cerveza eh eh parece una broma parece pero fijaos hasta que punto eso está de moda el chuletón el chuletón es algo que tenemos que defender como la última trinchera ¿no? y y y la cerveza ¿no? otra vez eh Knox ¿no? eh el carácter profético eh eh profético de Chesterton incluso cuando yo pongo esto eh que lo cito mucho porque me hace muchas gracias este epigrama siempre tengo tres o cuatro que me protestan de que ellos muy bien pero que la ordinaried es nunca yo la ordinaried jamás pero eh fijaos el punto de esa ordinaried en la dialéctica de hoy en día entre los deplorables el pueblo el populismo y las élites exquisitas o sea eso está en la semilla de de Chesterton que lo ve venir también y tiene siempre eh ese esa prevención contra el lore este que se hace astemio y vegetariano en la taberna y ya el último punto eh eh es cierto conservadurismo de Chesterton esto pone muy nervioso a la gente a la que a la que la etiqueta de conservador le disgusta porque Chesterton es verdad que protestó muchas veces eh contra la etiqueta de conservador pero es lo mismo que si yo he protestado muchas veces contra el partido popular había un partido conservador que no le gustaba nada a Chesterton y dentro de 50 años dicen Mike Cera muy impopular odiaba al pueblo porque escribía contra los populares tengo es ese ese matiz el contexto el contexto de Chesterton es profundamente conservador sabe que la originalidad viene de origen también se ha explicado antes considera que la modernidad en su conjunto es un error hace la pregunta clave del progreso vale el progreso está muy bien pero tenemos que saber hacia dónde vamos para ver si estamos progresando o si no y si eso es un bien o no convierte el orden y la ortodoxia en una aventura pero a mí hay otros dos puntos que me producen especial ternura conservar algunas costumbres esta frase de Chesterton de cuando me muera podré mirar a los reyes ingleses a la cara porque habré conservado algunas costumbres inglesas si tuviéramos tiempo y esto fuese una clase yo os pondría como tarea que 10 costumbres españolas vais a conservar pongo esta iglesia que es Santa María de Arbaz porque tiene esta placa funeraria preciosa que es Luis Menéndez Pidal Álvarez arquitecto y pone reza así o Dios salva su alma de la perdición como él salvó esta iglesita de la ruina y dice don José Jiménez Lozano este epitafio quien soñase que se pudiese escribir con nosotros de verdad que hemos preservado de la muerte y la ruina a alguien una brisna de belleza siquiera este conservar algo estoy muy empeñado en que conservemos la tipografía de Ibarra Real con la que he escrito esto que es la tipografía con la que se escribió el Quijote y que se baja gratis de internet a ver si creamos un movimiento y escribimos con la Ibarra Real y luego Chesterton hace el conservadurismo de Chesterton hace un elogio de la primera mano la primera ley de Robert Conquist es que todo el mundo es conservador en aquello que conoce de primera mano si tenéis algún compañero de trabajo muy progresista pero quiere que le paguen al alquiler quiere que su hija tenga un novio serio quiere que encuentren un trabajo fijaos que no falla todo el mundo es conservador en lo que conoce de primera mano y es muy utópico con los bienes de los demás con la vida de los demás etcétera Chesterton es un gran defensor del hombre corriente y eso es una una grandísima enseñanza que cada día es más urgente cuando él habla de el pelo de una chica pelirroja merecerá la pena cualquier revolución es verdad que está defendiendo a una chica pelirroja humilde a la que un gobernante quiere cortar el pelo para que no tenga piojo también está defendiendo el orgullo de primera mano de una madre en el pelo de sus hijas etcétera ya la última cosa es que he ido muy rápido he hecho mi mi selección pero Chesterton es imprescindible como se empezó diciendo esta tarde y acabo diciendo y además es inagotable esto a mí me encanta no consigo que haga bien una imagen de la grandeza de Chesterton que que a mí personalmente me impresiona mucho es que generalmente la gente habla bien de nosotros pero habla habla bien poniéndonos la virtud que él no comparte que él no comparte por ejemplo muchísimos columnistas dicen que soy muy buen poeta muchísimos poetas que hago muy buenas columnas en 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 mi campo de golf soy juego muy mal pero soy el mejor poeta del campo de golf en la en la en la poesía soy el poeta que juega al golf esta cosa cruzada que uno agradece mucho lo de Chesterton es impresionante fijaos porque la gente lo alaba en lo que ellos conocen o sea Etienne Gilson toda la vida estudiando a Santo Tomás toda la vida Chesterton escribe un libro que cuenta como lo escribe que se lo encargan y manda a su secretaria por libro viene de Londres hace así dice venga vamos a empezar y Gilson dice el mejor libro de Santo Tomás que se ha escrito Steiner esto es impresionante cuatro idiomas o cinco sueña nada más que habla de traducción dice después de Babel que la mejor traducción que se ha hecho nunca de un poema la hace Chesterton del poema de Ulises y Chesterton hablaba el francés que había aprendido en el colegio la mejor traducción nunca nunca hecha Bernard Shaw el enemigo el gran polemista o sea en vez de Agatha Christie y Dorothée El Sayer el hombre que cambia lo ha explicado muy bien Mónica el hombre que cambia el rumbo de la novela policíaca de esta cosa así un poco de Sherlock Holmes de audacias y tal al fair play un hombre que escribía novelas policíacas para cuando necesitaba dinero estaba apurado y dice venga va que nos eche Elliot que además premio Nobel exquisito intelectual al máximo defiende la poesía de Chesterton cuando Chesterton no entiende la poesía de Elliot y la pone mal con indirectas continuamente Borges el gran narrador admirando las narraciones de Chesterton y ya el colmo Titterton lo cuenta Titterton todos los ingleses convertidos cuando Chesterton aún no se había convertido decían no no el buen católico es Chesterton que aún no se había convertido o sea es alguien capaz de concitar la admiración de la gente que más sabe lo que más sabe yo creo que es la prueba de oro de su grandeza y también bueno pues esta generosidad con la que quiero acabar él dijo que el peor momento para un ateo es cuando está realmente agradecido y no tiene a quien dar las gracias pero tuvo la misericordia de hombre nunca será un gran sustituto total pero ateos creyentes católicos cristianos siempre tenemos a alguien a quien dar las gracias que es a Chesterton porque ha iluminado nuestro mundo de una manera impresionante muchas gracias gracias